Música Fue pasando lista Fue pasando lista Mucha convivencia, mucha diversión Miguel Camarena Camaradería Ya me recupere El 70 de Bons Y en los Bons ir a Calorado porque nos sellaron las Pero bueno, a ver que sale Vamos a repartirlas Muy contenta, muy contenta porque Estamos todos aquí reunidos, convocados Y arrepentados Creo que esto Va a servir mucho para 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 algo Después de la convención Rumbo al mundial Me siento conforme con el resultado Obtenido en el último partido ¿Sí lo encontraste? No, es que Sí, pero 45 pesos De 24 ¿Cómo son, güera? A 100 A 100, güera Todo es muy caro Esa la consigo en Tepito más barata No, 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 no No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 No hubo ningún boludo! ¡Todo fue como cuates! ¡La pasamos... ¡Chingón! ¡Perfecto! Este equipo está más unido que antes Es simplemente esto de integración Cantarse a este equipo Pueda un poquito más de fortaleza de ellos Pero como equipo como el positivismo de todas las personas, eso es todo, nada más una cosa importante es ser positivo. Me siento sorprendido, yo llegué con otra idea, yo seré honesto, yo llegué con la idea nada más de cumplir ciertas cosas. Pásame el rato como al fin de cuentas vas a echar relajo ya, pero ha sido otra actitud, otro cambio, ha habido disposición, me lo he pasado bien, me he divertido, he estado contento, a gusto, me parece algo positivo, ¿no? Y hay mucha gente en la oficina que no le vi nunca las caras hasta hoy, está bueno eso, salen cosas muy lindas. Aplausos Aplausos